Otro domingo más Sin tu mirada Dejándome morir Frente a la gente Frente a la gente ¿Qué pasa y qué te lo pasa? Que la cosa es indiferente Tanto furio Desesperada Desesperada Y una giã Dețelom Póvre ti a De furia Furia Digan Digan Que tu llego me ha nacido Arrugada tu poder se apuntar ¿Por qué chingas el arroz que me da? ¡Ay, nadie es que no es raro, nada más y comparte! ¡Y comparte contigo, ay, un divino! ¡Ah, no te perderte, chingo, mi amo! ¡Ay, nadie es que no es raro, nada más y comparte! ¡Y comparte contigo, ay, una moneda! ¡Y comparte contigo, ay, un divino! ¡Venga, Dios, diez! ¡Ay, nadie es que no es raro, nada más y comparte! ¡Ah, no te perderte! Porque yo se me va a tratar Hay alguien que los labios me acaban y me cortan Y comparte consigo, ay, mi Dios Cang un valor, mi Dios ¡No, Maduro!